Margot era hija de un matrimonio de clase media compuesta por Juan Morales y su madre María González. Fue la hermana mayor de la reconocida actriz y cantante Mirna Mores, cuñada del legendario músico y compositor Mariano Mores, tía de los también cantantes Nito Mores y Silvia Mores, y tía abuela de la conductora de Mariana Fabiani. Estudiaron en la famosa Academia Musical P.A.D.I. dirigida por Luis Rubistein, junto con las cantantes Aida Luz y Carmen Duval, y comenzaron siendo adolescentes formando juntas un dúo. Es allí a donde conocen a Mariano, quien por ese momento era profesor. Si bien tenía una voz muy agradable, de un tono más bajo y menor caudal que la de Mirna, pudo mostrar su talento vocal en varias de sus presentaciones.